Yo era un incompetente emocional. El día de hoy te voy a contar por qué algunas personas que son muy inteligentes racionalmente y que incluso tienen buenas intenciones y son buenas personas, tienen algunas reacciones emocionales que no los ayudan a conseguir los mejores resultados y que incluso no los ayudan a tener las mejores relaciones con las personas que los rodean. Te voy a contar una anécdota personal que me pasó hace dos semanas, hace dos sábados y voy a contrastarte cómo era yo antes y cómo soy yo ahora. Muy pero muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar tu máximo potencial. Mi nombre es Diego Terreiro y al día de hoy te voy a contar por qué yo era un incompetente emocional. Primero quiero pedirte disculpas porque estás escuchando el audio quizás con una voz rara, pero es que la semana pasada me agarró tos y un poco de difonía y estoy con la voz un poco medio tomada. Por eso las disculpas del caso y la semana pasada no hicimos el programa Mentalidad 360 porque no podía hablar mucho. Esta semana lo volvemos a hacer. Entonces vamos con incapaz emocional. Este término quizás te está sonando un poco fuerte, pero dice lo que quiero decir. Un incapaz emocional es una persona que no sabe llevar sus relaciones emocionales o sus reacciones emocionales de la mejor manera. Si vos escuchaste alguno de los otros episodios de Mentalidad 360 yo te ponía en comparación la importancia y el poder de las emociones frente a la razón. El sistema límbico es mucho más poderoso y más rápido que el sistema racional y esto tiene que ver por cuestiones de supervivencia, de recordación, de generación del vínculo. Las emociones son realmente muy importantes en la vida de las personas. Lo que pasa es que ahora en este contexto de la sociedad moderna donde no tenemos tantos peligros acechándonos constantemente, muchas de esas respuestas emocionales quizás más primitivas no nos están ayudando a tener las mejores relaciones con las personas y obtener mejores resultados de los que estamos teniendo. Acá te voy a poner el primer punto y si querés tomar nota estaría muy bueno. Un acontecimiento exterior no es un estímulo que evoca una reacción condicionada. O sea, es un dato que provee información lo que pasa en el exterior. En el exterior pasa algo, nosotros lo captamos por los sentidos. Nuestra mente le da una significación y a través de eso tenemos una respuesta. O sea, la información de la afuera no determina lo que yo tengo que hacer. Yo elijo cómo voy a reaccionar frente a lo que está pasando afuera. Muchas veces lo que pasa en el exterior no lo podemos manejar, no lo podemos controlar, pero yo elijo cómo voy a reaccionar frente a eso. Si se pone a llover y yo elijo enojarme o ponerme de mal humor porque está lloviendo y hace frío, ¿qué voy a ganar? Nada. Eso es una persona incompetente emocional porque pasa algo de la afuera que no tiene ningún control y mi reacción, en vez de adaptarme al entorno, ponerme algo abrigado, llevar un paraguas o lo que sea, es ponerme mal y eso no va a tener ningún resultado positivo para mí. Tienes que saber que las reacciones y pensamientos son instantáneos. ¿Cuántas veces nos pasa que después de una pelea nos ponemos a pensar y decimos uy, no tendría que haber dicho esto de esta manera o reaccionado de esta otra? Y después de que pasa esa pelea, uno se pone a pensar racionalmente la mejor manera de llevar esa conversación, quizás no fue la que tú reaccionaste, la que tú tuviste, porque tú tuviste una reacción emocional que no te dejó, por decirlo de alguna manera, pensar más claramente. Ahora te voy a poner dos ejemplos, uno de cómo era yo antes y ahora como soy yo ahora, para que veas un contraste. Mi yo de antes, mi Diego, versión 4 o 5 años anterior, le pasaban estas cosas. Algunas veces, cuando estaba en pareja, mi pareja quizás decía o hacía algo que a mí no me gustaba o no concordaba con conmigo o lo que sea, no. Y yo, mi reacción era una reacción emocional exagerada. O sea, yo ponía una cara mala exagerada para que ella se dé cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal o de repente me iba a otro lado para que se dé cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero quizás si esa persona no respondía de la forma que yo esperaba, que era darse cuenta de lo que estaba haciendo mal por mi reacción, yo me ponía peor todavía. Y eso les pasa a muchas personas. ¿Cuántas veces uno por cosas tontas, por decirlo de alguna manera, que no tiene en realidad mucha importancia, mucho peso, uno se pone de mal humor, pone malas caras, esperando que la otra persona se dé cuenta que está haciendo algo mal y la persona ni se percató o no quiso percatarse? Lo mejor hubiera sido que vos le digas y que yo le hubiera dicho a esa persona en ese momento, mira, esto que vos dijiste no concuerdo, no me gusta como le está diciendo o no comparto por esto, por esto, esto. Entablar una conversación y poder llegar a un punto de acuerdo o no, pero saber cuáles son sus motivos, cuál es la circunstancia y yo expresarle cuáles son los míos. Esa es una relación que construye. De la otra manera, no. Y de la otra manera, nosotros actuamos muchas veces, de forma instintiva, reactiva, no pensando las cosas, reaccionamos. Ahora te pongo el otro ejemplo de lo que te contaba hace dos fines de semana. Fui a una discoteca en provincia, un amigo hacía una reapertura con su organización. Yo un par de semanas antes me había enterado y yo le digo por supuesto que voy ahí, el amigo. Estoy ahí cuando se abra. Voy a esa discoteca en cuestión, entro temprano, antes de que abra, me muestran todo el local, muy bonito, y me dice, en un rato salí, que te voy a dar una pulsera para que subas al VIP, que estaba en el piso superior. Cuando me llama, me manda un mensaje, yo salgo afuera y me pone esa pulsera para que vaya al sector VIP donde me habían dado una mesa, me encuentro con una ex novia. Cuando me la encuentro, veo que tiene una cara sorprendida o no muy buena cara y yo la saludo. Me salió instintivamente saludarla por el apellido, tendría que haberla saludado por el nombre, mala mía. Pero como vi esa cara sorprendida, mi primera reacción fue llamarla hola apellido. Estaba con una amiga y su reacción no fue de quiero hablar con vos. Saludó de compromiso, entonces dije, ok, sigo mi curso, entre al lugar. Bueno, entro al lugar, me divierto ahí con la gente, pasan muchas horas, al cual en un momento voy al toalete y cuando estoy volviendo la vuelvo a ver que está bailando con sus amigas y yo tenía que pasar por ese lado para ir a mi mesa. Entonces digo, bueno, veo que está divertida, quizás a la entrada, no sé, estaba de mal humor o había pasado algo, veo que será quizás un mejor momento que antes. Entonces digo, bueno, opto por volver a intentar saludarlo, a entablar una conversación. Me acerco, se me ocurre decirle un piropo o algo lindo y su respuesta fue, me escuchó, se dio media vuelta y siguió con sus amigas. O sea, ni bola me dio como nosotros decimos en Argentina. ¿Qué pasó? Yo seguí, me fui a mi mesa, seguí con mis amigos, con la gente que le estaba pasando muy bien, que la verdad me trataron espectacular y seguí toda la noche, la verdad que muy buena. Acá van las reflexiones que es lo importante de lo que pasó. Fijate que muchas veces, muchas personas dicen, esa persona me hizo esto, esa persona me hizo lo otro. Acá en este caso en particular, esta persona hizo algo, hizo algo y tuvo una reacción, pero no me está haciendo algo mío. La persona hizo, recordé el punto uno. Yo te dije, un acontecimiento exterior no es un estímulo que evoca una reacción condicionada, sino es un dato que tiene información y esa información yo decido cómo voy a actuar. O sea, ella no me hizo nada a mí. Ella optó por no darme bola, por seguir con sus amigas y por hacer como que yo no existiera. No me hizo nada a mí, ella hizo. Mi reacción podía haber sido de muchas otras formas. Si yo hubiera reaccionado como reaccionaba antes emocionalmente o como yo lo llamo incapaz emocional, quizás hubiera insistido varias veces para que me dé una explicación de por qué no me quería saludar si cada tanto hablamos por mensaje de texto y parecería que hay buena onda, por lo menos por los mensajes, digo, para entablar una mínima conversación. Hola, qué tal, cómo te fue, todo bien, nada de eso. Una opción sería eso, ser insistente a ver por qué esto, por qué lo otro. Otra opción podría haber sido ponerme yo mal, o hacer que ella se ponga mal. Cualquiera de esas respuestas y muchísimas otras variantes serían de una incapacidad emocional porque ninguna de esas respuestas sumarían al momento. Y el momento era que yo estoy pasando un buen momento con las personas con las que fui, por las personas por las que fui y ella está pasando, aparentemente pasó un buen momento con las personas con las que ella fue. ¿Por qué yo tengo que juzgar su respuesta porque no era la que yo estaba esperando? Ella tuvo una respuesta y bueno, no fue como la que yo estaba esperando y listo, se terminó el asunto. Si no me quiso saludar en ese momento, si no quería hablar en ese momento conmigo, ¿por qué voy a forzar una situación o poner en una situación incómoda? Porque no se dio, si no se dio, no se dio y listo. O sea, repito el punto uno, la persona no me hizo nada a mí, la persona hizo y yo determino cómo voy a reaccionar. Entonces, cerrando este análisis, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender que hay reacciones y hay emociones que te van a ayudar a vos a tener mejor comunicación, a llegar mejor a los objetivos, a entablar mejores relaciones con las personas. Y hay otro tipo de reacciones o emociones que van a ser justamente todo lo contrario. Si mi respuesta va a ser justamente algo que reste, ¿para qué lo voy a hacer? Aparte, no tiene ningún sentido porque ella es una persona, yo soy otra persona, los dos vemos el mundo como dos formas diferentes. En realidad, todo el mundo ve el mundo de una forma diferente. Eso seguramente lo habrás escuchado varias veces que lo digo acá en el programa Mentalidad 360. Y yo no soy quien para juzgar cómo ella reacciona. Lo que sí yo puedo hacer es elegir si la forma de entablar una conversación o entablar una relación está acorde con mis principios, mis valores y demás. Y yo decido si quiero seguir ahí o si no quiero seguir ahí. Tan simple como eso. Yo no me fui. Ni siquiera estoy ahora, ni antes, ni en ese momento. No me enojé. No me puse triste. No estaba exaltado emocionalmente. Para nada. Pasó lo que pasó. A mí obviamente me hubiera encantado que se hubiera dado de otra manera, que hubiéramos compartido un trago, que hubiéramos charlado, que hubiéramos bailado o nada o algo, pero no pasó. Y listo. ¿Para qué me voy a poner a plantear un montón de situaciones de por qué no me saludó? ¿Por qué hizo esto? No, no hizo nada. No soy quien para juzgarlo. No está ni bien ni mal. Se hizo y simple. Yo elijo y tú tienes que elegir cómo vas a reaccionar ante todas las cosas que están pasando por tu vida. Porque vos sos el responsable y no sos la víctima. Vos sos responsable de tus acciones. Si vos te pones en el papel de víctima, siempre vas a decir no, yo reacciono así porque el otro me hizo. Entonces, esto es muy importante. En otro episodio, para no serlo más largo, voy a hablar mucho más acerca de víctima versus protagonista. Pero el día de hoy terminamos ahí con esa reflexión. Espero que te haya ayudado y gustado esta información que te compartí hoy en el programa. Si estás escuchando por Spotify, recordá poner me gusta y 5 estrellas para que este canal siga y siga creciendo. Ya estamos en 12 plataformas, la verdad, muy contentos. Apple Podcasts, Amazon Audible, Google Podcasts, SoundCloud, Spreaker, Evox, iHeart, Deezer, Podchaster y muchas otras plataformas. Compartí esto, que es la mejor forma de poder ayudarnos y crecer juntos. Si usas redes sociales, agrégame por Diego Terreyro, Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. Nos vemos en un próximo episodio. Mentalidad 360.